Ministros paseños confirman que al menos siete carreteras, carteras, perdón, se reunieron con el presidente Ivo Morales en la residencia presidencial para acordar proyectos en beneficio de la sede de gobierno. En el encuentro, el jefe de Estado destinó una inversión importante, hablamos de 400 millones de bolivianos, para poder ejecutar los programas por la celebración de un aniversario más en la ciudad de La Paz. En la reunión participaron el ministro de Economía Luis Arce Catagora, el ministro de Trabajo Gonzalo Trigoso y el ministro de Cultura Marco Machicao, además del ministro de Educación Roberto Aguilar y el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, entre otros.